Resumen de noticias. En la escuela Nueva Jerusalén de Guarnes no cuenta con el servicio. El guardia asegura que a él le deben cinco meses de sueldo. Motociclistas se consuman un atraco. Interceptaron a una mujer que llegaba a su casa. La amenazaron con un arma de fuego y lograron llevarse todas sus pertenencias. Segundo día de paro en hospitales. Hoy se cumple la segunda jornada de las tres previstas por los trabajadores del sector salud. La alcaldía declara ilegal la medida. Ex viceministro fue liberado. La justicia le otorgó medidas sustitutivas. Ha garantizado con un bien inmueble y una fianza de 60.000 bolivianos para pagar la curación de la menor atropellada. El Papa hoy llega a Colombia e iniciará una visita de cinco días en cuatro ciudades. Sin embargo, se espera que unas 220 millones de personas le hagan seguimiento por televisión. Bolivia ganó después de 17 años. Derrotó a Chile y lo sacó de zona de clasificación mundialista. Soria destacó el rendimiento del seleccionado nacional que ganó tres de los seis puntos. Perú sorprende. Es cuarto. Derrotó a Ecuador de visitante. Uruguay también ganó a Paraguay de visitante. Se acerca a la zona de clasificación. Argentina no pudo con Venezuela y sigue en zona de repechaje. Reina del carnaval en sesión de fotos. Carla Áñez realizó su primera producción como soberana de la fiesta. Asegura que desde la pasada semana está colmada de actividades. Resumen de noticias.